Abrimos, esa es la palabra más deseada, la que han querido pronunciar los más de 2.000 concesionarios que hay en España y que después de dos meses la van a poder hacer realidad. Nos hemos acercado hasta uno de ellos para ver cómo se están preparando o cómo se han preparado en este caso para esa nueva normalidad. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo? Va a ser el trato con el cliente. ¿Va a haber que pedir cita previa? ¿Vas a poder probar el coche como hasta ahora? Bueno, pues esta y muchas otras dudas las vamos a resolver ahora mismo. Y para contarnos todas esas iniciativas vamos a hablar con Fernando Luis Tobar, que es el coordinador de formación de la marca Ford. Fernando, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal, Quique? Bienvenido. Bueno, cuéntanos, imaginemos que yo soy un cliente, cuéntanos qué medidas habéis puesto a mi servicio para protegerme. Bueno, Quique, yo te cuento, durante lo que es el periodo de confinamiento en Ford, muy lejos de bajar la actividad de formación, la hemos incrementado. De hecho, hemos formado a toda nuestra red durante este periodo para dar una experiencia completamente segura. Y esto tiene dos patas. La primera es, hemos abierto el concesionario virtual, te puedes comprar un coche hasta el momento de que lo estrenas sin necesidad de tener contacto con nadie, lo puedes hacer todo online. Y desde luego hemos cuidado muchísimo todo lo que son los procesos y las herramientas para conseguir que si alguien decide venir al concesionario, a lo cual, por supuesto, os animamos, sea una experiencia completamente segura. Si quieres, empezamos por el principio. ¿Qué habéis implementado a la llegada a este concesionario? Bueno, pues por ejemplo, ya te puedes encontrar que en el suelo, pues hemos puesto unos adhesivos que son balizas, que lo que hacen es garantizar que comunicamos y desde luego, pues mantenemos lo que es la distancia social de seguridad, que en Ford la hemos marcado en dos metros, por encima de lo que recomienda la administración. De hecho, pues en el caso de que Dios lo quiera, pues tengamos cola de gente, pues tendríamos una primera línea que nos está marcando la distancia. Efectivamente, que nos está marcando la distancia al mostrador. Y un segundo topo, este adhesivo circular, que nos marcaría donde debería estar la siguiente persona. Por supuesto, el personal está entrenado para comunicar a los clientes en todo momento que hay que respetar estas distancias. Vale, Fernando, pues este es el primer contacto con vuestra red. ¿Qué tengo a mi disposición? Veo unos guantes, un gel. Tenemos gel hidroalcohólico, que esto es algo que nos permite que el cliente, según entra por la puerta, se pueda limpiar las manos, un proceso de higienización. Y desde luego, pues tenemos previsto el ofrecer a los clientes guantes si así lo necesitan, incluso también mascarillas. Aquí, como podéis ver, hemos puesto una mampara, que lo que hace es ofrecer todavía más seguridad en lo que son los contactos personales. Seguridad tanto para nuestro personal como para los clientes, desde luego. Y veo esto de aquí atrás que tienes justamente. ¿Esto qué es? Bueno, esto que tenemos aquí es una cámara térmica, que lo que permite este concesionario es monitorizar por las mañanas, cuando entra todo el equipo de ventas, pues va a haber alguien mirando ahí a la cámara y viendo la temperatura de todos y cada uno de ellos, según entren, se van a detener, se va a monitorizar y se pasan de los 37 y poco grados, pues entonces obviamente lo comunican a su responsable y se volverán a su casa. Fernando, algo muy importante son los coches. ¿Cómo vais a enseñarlos a partir de ahora? Bueno, lo que hacemos es adaptar lo que es el proceso tradicional. A nosotros nos gusta enseñar el coche dándole la vuelta. Lo que vamos a hacer es, durante esta vuelta, mantener siempre la distancia de dos metros entre el cliente y el vendedor. Los coches van a estar siempre limpios e higienizados. Después de cada interacción va a haber un operario que va a pasar con gel hidroalcohólico y va a dejar el coche perfectamente desinfectado. Y esto nos lo va a comunicar poniendo este precinto, colgando del retrovisor este cuelga y dejando esta tarjeta que le sirve al vendedor para saber que el coche ha sido procesado. Imagina que ya estoy casi convencido, pero quiero probar el coche. ¿Cuál va a ser el proceso a partir de ahora? Bueno, para nosotros ha sido fundamental adaptar el proceso a la nueva normalidad, porque entendemos que nadie debería comprarse un coche sin haberlo probado antes. Los coches de demo, por supuesto, van a estar siempre higienizados, siguiendo los mismos estándares que los coches de las posiciones. Están perfectamente desinfectados, hasta el punto que desinfectamos también la llave. Al cliente se le va a dar la opción de probar el coche en la concesión, venir aquí, o le llevamos nosotros el coche a su casa para evitarle el desplazamiento. Y tiene la posibilidad también de probar el coche solo, sin ningún tipo de compañía, para garantizarle la mayor tranquilidad en este estado en el que todos agradecemos cierto espacio entre las personas. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de negociación, por así decirlo, ¿no? Casi es el paso final. ¿Aquí qué nos encontramos? Bueno, nos vamos a encontrar una mesa y un entorno que se higieniza regularmente, se utilizan sprays hidroalcohólicos, en este caso tenemos además una mampara y siempre vamos a utilizar los guantes y la mascarilla para garantizar que eliminamos cualquier riesgo de contagio y mantenemos los más altos niveles de seguridad en todo momento. ¿Y la entrega del coche, por ejemplo, cómo lo vais a hacer? Bueno, pues la entrega, si el cliente decide comprarnos un coche, la entrega que sigue siendo un momento para celebrar, damos dos opciones al cliente. El cliente puede venir aquí a recoger el coche, lo que haremos es también facilitarle información sobre el vehículo antes y después de la entrega para intentar minimizar el tiempo de contacto y proporcionar la máxima tranquilidad al cliente. Puede venir aquí al concesionario o se lo podemos llevar a su casa, si así lo deseas sin ningún problema y se lo entregaremos igualmente sin necesidad de venir al concesionario. Todo está entonces ya preparado para que empiecen a llegar los clientes y se sientan tan seguros como protegidos, pero hablemos un poco de números. ¿Es un buen momento para comprar un coche con la calculadora en la mano? Se lo preguntamos a Ignacio de Benito, CEO y consejero delegado en Deisa. Bueno, yo creo que es un momento especialmente bueno para comprar un coche, primero porque los fabricantes van a sacar una serie de ofertas muy interesantes para poder reactivar el mercado y poderla reactivar rápidamente y además todas las financieras, tanto de marca como los bancos, van a sacar productos que van a hacer bastante más fácil la adquisición de un vehículo con ofertas como 3 más 3, 3 meses gratis y otros 3 meses de condonación para poder comprar un coche en 36 meses o en 48. O sea que todo este tipo de ofertas financieras van a hacer que efectivamente sea bastante más fácil comprar un coche y sea interesante comprarlo ahora. Bueno, desde el punto de vista del sector, se está hablando en Europa, porque el sector del automóvil en Europa supone más del 10% del PIB europeo y se están tomando medidas o se van a tomar medidas en todos los países para activar la demanda. En concreto, en España estamos solicitando como Faconauto y como el sector y como los fabricantes, se están solicitando unas medidas de reactivación tipo Plan Moves para todas las motorizaciones por un importe aproximado de 400 millones de euros. Bien, todos los concesionarios y en concreto los de mi marca Ford y la marca nuestra Ford, ha lanzado lo que se llama el concesionario virtual. El concesionario virtual consiste en que un cliente, a pesar de que tenemos un entorno perfectamente seguro con todas las medidas de seguridad posibles, si hay algún cliente que quiere realizar su operación, todo el proceso de compra desde su casa lo puede realizar, hasta la financiación del coche y, hombre, a nosotros nos gustaría que la entrega de las llaves se pudiera realizar en el concesionario porque consideramos que es un momento especialmente agradable cuando compras un coche, pero incluso le podríamos llevar las llaves a su casa y el coche para que lo estrenara directamente allí. Ya lo has visto, ahora es un muy buen momento para comprar un coche y concesionarios como este de Ford están perfectamente preparados para proteger a los clientes. Ahora solo falta una cosa, animar las ventas y es algo que yo creo que merece la pena porque la industria del automóvil supone un 10% del PIB en España.